Hola, los que me conocen saben que no me gusta ventilar mi vida en redes sociales, pero estoy viviendo una penosa situación que me obliga a hacerlo, ya que estoy atravesando por un complicado proceso de divorcio. Hoy, 20 de enero del 2018, la persona que más quiero en este mundo, mi hijo Elian, está cumpliendo cuatro años, y no he podido ni verlo, ni hablar con él, para felicitarlo siquiera, ya que su madre, Ainara, desde el pasado 15 de noviembre, nos ha prohibido tener la convivencia entre nosotros dos. No he podido tener convivencia con mi hijo. Desde esa fecha para acá, solamente lo he visto escasos minutos en el aeropuerto, y una sola ocasión en su escuela. Y no he podido ni verlo, ni hablar con él, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni en Reyes Magos, ni hoy tampoco, que es su cumpleaños. Yo amo a mi hijo y quiero lo mejor para él. Y para su sano desarrollo emocional, él tiene que poder convivir con sus padres. Ainara es una persona inteligente, y le pido que por el amor que le tenemos los dos a nuestro hijo, lleguemos a un acuerdo, y resolvamos nuestros problemas entre adultos, sin involucrar ni afectar emocionalmente a nuestro hijo, ya que Elian es el que menos culpa tiene de esta situación. Yo estoy sufriendo mucho de no poderlo ver, y sé que él también está sufriendo de la misma manera. Extraño su sonrisa, extraño sus abrazos, extraño jugar con él, platicar con él, su compañía. Espero que esta situación se resuelva muy pronto. Muchas gracias por su tiempo.